Erick, amigos de Idioma Futbol, nos ponemos serios, llegó el momento de debatir en serio, y es que tenemos que platicar sobre qué jugador merece el Balón de Oro. Sé que en Argentina es un sacrilegio decir que no lo merece el Lionel Messi, pero hay un hombre ahí que creo que tiene argumentos, por lo menos, para pelearlo, Erick. No, no, para mí no hay debate, Robert, por favor, y no quiero escuchar otra vez lloros. A ver, te lo voy a preguntar una vez más, te lo voy a preguntar una vez más a ver si recapacitas. ¿Quién merece ganar el Balón de Oro este año? ¿Messi o Haaland? El señor es Messi, 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 Messi. No hay debate, no hay nadie que se le siente en la mesa. Hay un solo villano, ¿sí? De una historia perfecta, una novela de amor para toda la vida, que tiene que estar ahí también. ¿Cómo vende uno el argentino con Messi, eh? No, vamos, Robert, por favor. Me parece, a ver. Pero escúchame, te lo voy a debatir, te lo voy a debatir. A ver, dale, dale, te escucho. La actuación de Lionel Messi en el Mundial es estelar, es la actuación más grande en un Mundial de todos los tiempos. Fue MVP en cada uno de los partidos, carreando en todos los partidos que jugó, siendo asistidor y goleador de una fantástica selección argentina, quedando como el mejor de todos los tiempos porque era lo único que le faltaba. Además, todo el trayecto, campeón de Copa América, campeón de finalísima ante los ojos del mundo y campeón en Qatar 2022. ¿Qué más me vas a discutir? Jala, bárbaro, buenísimo el presente, muy bien lo que hizo en la Premier League. Pero escúchame, estamos hablando del tipo que más goles metió y más los superó a los nueves. Y también más asistencia dio, superando también a los diez. No lo disfruta más. Estamos hablando de una temporada completa, de un año, no de un mes. Es muy diferente y no solamente es lo que jugó el resto de la temporada, sino dónde jugó. Porque sí lo hizo bien en la Liga en Francia, pero es una liga de granjeros que no me puedes comparar con la mejor liga del mundo, que es donde Haaland mete goles, semana sí, semana también. Y después va a acabar la temporada, Eric. O sea, va a recibir el Balón de Oro si lo recibe Messi jugando en la Liga de Estados Unidos, jugando soccer, realmente. O sea, eso es lo que a mí me parece una locura, porque entiendo, es merecido el premio del Balón de Oro, obviamente, del Mundial. O sea, fue el mejor del Mundial y eso no hay duda. Y es un Mundial, lo entiendo. Pero hay un dato contundente y es que desde 2006 no hay ningún jugador, campeón de Mundial y Balón de Oro de Mundial que haya ganado el Balón de Oro global. El último fue Cannavaro. O sea, te estoy hablando de que en 2010 no ganó Iniesta, no ganó Xavi, incluso no ganó Snyder, que llegó a la final y tampoco lo ganó. Fue campeón de triplete con el Inter. Después de 2014 lo ganó Cristiano, no lo ganó Kroos, no lo ganó Neuer, tampoco lo ganó el propio Messi, que fue MVP del Mundial y rindió igual de bien llegando a la final. Obviamente entiendo que ganar el título es diferente, pero en 2018 tampoco lo ganó Griezmann, tampoco lo ganó Mbappé. ¿Por qué esta vez sí? Bueno, pero escúchame, Modric también en el 2018, porque llegó a la final y, bueno, campeón de Champions con el Real Madrid. Claro, es que ahí está la diferencia. Bueno, es completo, pero a ver, un Mundial y te lo voy a poner así, ¿sí? Sí. ¿Cómo es? Vamos otra cosa también. ¿Cómo es ese tema que cantan los mexicanos? Llorar y llorar, llorar. Vamos, Robert, ponete de esta vereda. Messi, a ver, un Mundial, un Mundial equivale a seis Champions. ¿Qué es lo que te dice? Te lo pongo matemáticamente. ¿Quién lo dice eso? Y además, otra cosa, Haaland, buenísima la actuación en la Premier League, pero en la Champions, en la final no apareció. Ah, pero máximo goleador de Champions, Eric. Máximo goleador. Bueno, bárbaro. 12 goles eso. O sea, solamente contamos para hacer el Balón de Oro los goles, porque a ver, hasta donde yo te hemos entendido, el Balón de Oro es por la mejor actuación, es el mejor jugador, ¿no? El máximo goleador. Si no, dale la bota de oro a Haaland. No, pero es que te estoy hablando de un tipo que ganó el triplete con el City, rompió récord de goles en la mejor liga del mundo, MVP de la Premier, bota de oro en la Champions, primera Champions del City. O sea, creo que el recorrido que hace durante el año mínimo da para que hablemos. Yo entiendo el valor que se le da al Mundial, es una vez cada cuatro años y lo tiene el valor. Y creo que este premio se le van a dar más a Messi por la historia, por cerrar el círculo, por todo lo que significó su Mundial, que realmente por su temporada. Hoy en día, si me preguntas, ¿Messi es el mejor jugador del mundo? Te diría que seguramente no. No, es el mejor jugador de la MLS. Va a meter 92 goles en la MLS. Cortalo acá, chao. Pero no, es que es verdad que no. Es que es así. ¿Te parece que a día de hoy si pones a Messi en la Premier? Pero escúchame, lo que está haciendo la MLS, lo que está haciendo la MLS es comparable con Maradona con Argentinos Juniors. Agarrar un equipo, posiblemente el más medio pelo de la MLS, y sacarlo campeón, con el Napoli, con el escudesto, exactamente lo mismo. Pero Robert, por favor, un Mundial es estelar, hermano. No sé, a Luis Jiménez no le daban el Balón de Oro si hubiera levantado al Inter Miami. Bueno, el día que lo haga un mexicano, bueno, lo vemos. El último, mira, Hugo Sánchez que la rompió toda en el Real Madrid. En nuestro Real Madrid que tanto nos gusta. Pero por favor, Robert, la actuación de un Mundial pasa cualquier tipo de límite. O sea, sobreexcede. Es que a mí me cuesta verlo. Además, te digo más, Messi, la temporada de MLS acaba en octubre, noviembre. Va a acabar su temporada ahí, jugando MLS. Seguramente no juegue playoffs porque tendría que ganarlo todo a Inter Miami para clasificar. Es viable porque vienen jugando muy bien. Pero mientras Haaland va a seguir anotando goles semana y semana también en la Premier, vamos a llegar a final de año, el tipo va a tener 20 goles en Premier y Messi va a estar descansando un mes en Estados Unidos. Pero ves, mira, vos me lo estás debatiendo. No sé. Me lo estás debatiendo lo de los goles. Lo de los goles. Si solamente el Balón de Oro va para goles, bueno, bárbaro. Y además, recordá, todavía no alcanzó la temporada 2012 con 91 tantos. 91 Pepa de Lionel Messi. Sí, sí, sí. Aparte es que ese Messi era una locura. Yo creo que todo el City tendría que ir a ver el Balón de Oro. Entonces, Gundogan podría estar tranquilamente de Brine. La temporada Rodri. Por eso te digo, yo creo que es incomparable lo que se hizo en un Mundial de fútbol. Compararlo con la Champions porque los europeos ahora le quieren bajar el mérito porque la perdieron, papá. O si no, estarían debatiendo. No, viste lo que hizo Fran. Van tres Mundiales, que son tres, cuatro Mundiales seguidos, sin ganar el Balón de Oro, el campeón del Mundial. O sea, entiendo que se está magnificando porque es Messi y por todo lo que ha hecho y porque quieren darle un cierre. Insisto, que sea un final de película y es válido. Pero si te pones del lado de Haaland, o sea, ¿qué más tiene que hacer para ganar un Balón de Oro? Y, pero, por ejemplo, a ver, ¿cuántas asistencias tiene Haaland? No, no tiene muchas. ¿Cuánto desborde mano a mano y desequilibrio mano a mano personal? Ah, pero le estás pidiendo, como decimos acá, peras al Olmo. O sea, no le vas a pedir a Messi que te remate 50 goles de cabeza. Pero ahí va, ahí va y se termina el debate. Es muchísimo más completo y más jugador Messi, ¿sí? Y además, la otra cosa. Eso no se discute. Lo seguimos poniendo a Messi después de 16 o 18 años, hermano. Y otro que no estamos mencionando, que pará, tenemos dos minutos para hablarlo también. La temporada de Kylian Mbappé. A ver, Messi en el PSG no fue ni de Kony al mejor. Ahí yo dicierno con cualquiera y no estoy a favor porque no fue buena la temporada. Y aún así, para mí, Mbappé fue el mejor jugador del PSG en la temporada. Creo que en eso estamos de acuerdo. Y yo sé que tampoco fue su mejor temporada, ¿eh? Creo que la mejor estuvo, la anterior fue la mejor. No, total, total. Tiene mejores temporadas. Ahora, ¿por qué? Porque al PSG le fue mal, terminando en octavos, no compitiendo tampoco por la Copa Francia. Solamente, como decís vos, la Liga de Granjero nos queda, es una realidad. Ahora, Mbappé, el Mundial que tuvo, fue estelar también. Bien, posiblemente también se va a comparar si fue mejor que Messi también. Y es incomparable, Robert, un Mundial de fútbol. Yo capaz que después te lo tengo que explicar porque, bueno, los mexicanos no llegaron a ese tancio. No, en serio, fuera de cualquier terminada. Pero es incomparable. Es mucho más completo también Mbappé como jugador, velocista, corredor, desequilibrante mano a mano en el 1 vs. 1. O sea, pero ¿lo pondrías en la terna del Balón de Oro? O sea, entiendo que hizo una muy buena temporada. Totalmente. Y te digo otra cosa. Si alguno lo vota en Mbappé, hasta Ligo capaz que tiene razón. Mirá lo que te digo. O sea, ¿preferirías que lo ganen Mbappé, que lo ganen Jalant? Sí, totalero. Uf, no, ya no lo veo, ¿eh? O sea, a ver, entiendo. A mí me gusta pasar Mbappé que Jalant, pero... Mirá, te dejo con esto, con esto cierro. Dale, Mbappé. La única final que vi, casi terminamos llorando y no miraba más jugadores sino ganaba. Cuatro goles hizo. Uno de penal, o sea, la distancia de los penales, y tres goles en el partido. Sí, los metió en el partido. Fue el villano perfecto. Jalant todavía contra el Inter no hizo nada y en cinco finales cero goles. Bueno, pero es lo mismo que decimos, los goles no son todos. Hizo buenos movimientos, presionó, o sea, el tipo hace... Creo que ha mejorado mucho, incluso creció mucho este año en todo lo demás que no implica el gol. Así que nada, ahí queda el debate servido. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, obviamente. Lionel Messi o Erling Braut Haaland para llevarse el Balón de Oro. Te voy a dar una última oportunidad, Eric. ¿Recapacitas Haaland? No, no, Messi. Messi, Andrés Cuchitini, Lionel, Andrés Messi. El mejor jugador de la MLS ahora revolucionando el fútbol. Buena jala. Buena jala. Va a ganar el Balón de Oro haciendo asados ahí en Miami con sus amigos, ¿no? Bien. Así todo mejor. Muy bien, muy bien. Vamos a un breve corte y seguimos aquí en Idioma Fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!